Cuba Información Exactamente, 12 años en que el dolor y la tristeza ha embargado a la familia de esos 5 hombres, primeramente, pero también a todo el pueblo cubano que reconoce el altruismo de nuestros familiares y de la entrega de ellos a salvar a su pueblo del terrorismo Mira, la campaña que han hecho ellos es más bien la campaña del silencio, no hablar del caso de nuestros familiares, no debatirlo, no polemizar sobre el caso de los 5 héroes a pesar de ser un caso que estuvo en corte durante 7 meses, donde se hablaron términos tan fuertes como terrorismo, lucha contra el terrorismo, sabotaje, seguridad nacional, espionaje, conspiración, asesinato Esas palabras se movieron en ese juicio, sin embargo, solamente en la prensa de Miami, los periodistas pagados por el gobierno, que hoy sabemos que están en la plantilla del gobierno escribían sobre el caso para prejuiciar al jurado, a la población en Miami contra nuestros familiares Es ese uno de los temas fundamentales de este caso, que se realizó el juicio en la única ciudad de los Estados Unidos donde nunca iban a recibir un juicio justo e imparcial Los medios norteamericanos apenas hablan de este caso, el silencio ha sido su campaña, no polemizar y las pocas veces que tratan el tema lo llaman los espías, los 5 espías, aun cuando ninguno de ellos fue acusado de espionaje, sino de conspiración Conspiración quiere decir haber pensado, haber intentado, pero es que ni eso, la labor de nuestros familiares nada tenía que ver con la conspiración para cometer espionaje Ellos estaban allí tratando de obtener información sobre los planes terroristas que durante muchos años, desde el mismo triunfo de la revolución, esa comunidad anticubana, residente en Miami esa comunidad, esbirros de Batista, herederos de los peores asesinos de nuestra patria, antes del triunfo de la revolución han utilizado durante todos estos años para atemorizar y para tratar de derrocar la revolución nosotros tenemos más de 3.000 muertos por acciones terroristas que no cuentan para las listas del gobierno norteamericano como víctimas del terrorismo Cuba conoce del terrorismo antes del sabotaje a las torres gemelas que lamentamos profundamente y fuimos los primeros en solidarizarnos porque en nuestra propia piel hemos sufrido terrorismo sin embargo, los gobiernos norteamericanos no reconocen esa labor antiterrorista del pueblo cubano y en este caso de nuestros familiares que han sido víctimas de un doble rasero oprobioso de un doble discurso agresivo que mientras ese gobierno dice luchar contra el terrorismo pues mantiene a estos verdaderos luchadores contra el terrorismo encarcelados en las peores condiciones en los Estados Unidos durante todos estos años nosotros hemos estado enfrascados en el proceso legal que necesariamente había que seguir de apelaciones a distintos niveles de la prensa, de distintos niveles del sistema legal norteamericano sin mucha esperanza de lograr justicia porque en este caso los Estados Unidos han plegado su sistema legal su sistema de leyes, su constitución, la han plegado a intereses políticos para sancionar a nuestros familiares para castigarlos, para mantenerlos en prisión. Siempre le hemos dado una gran importancia a la solidaridad internacional, a la batalla política, a la denuncia de la injusticia que se está cometiendo con ellos pero en estos momentos cuando ya la Corte Suprema negó la revisión del caso cuando ya se realizó la resentencia de tres de ellos con mandato del 11º Circuito de Apelaciones que en el 2008 envió a resentencia a Fernando, a Antonio y a mi esposo Ramón Lamañino nada más nos queda por esperar de la Corte el habeas corpus que se presentó a favor de Gerardo ante la misma jueza que lo sancionó y que lo resentenció en el 2009 no nos da muchas esperanzas de que se vaya a solucionar el caso por esa vía es en las manos de la solidaridad de los amigos del mundo donde nosotros depositamos nuestra confianza y nuestras esperanzas de lograr la justicia es en eventos como estos donde los amigos intercambian comunicación, correos electrónicos es donde nosotros depositamos la verdadera esperanza de que esté la llave de las cárceles donde ellos están prisioneros por eso en este coloquio hemos hecho ese llamado a nuestros amigos de redoblar los esfuerzos se nos ha sumado a este arsenal de verdades que tenemos desde el primer día para denunciar la situación de nuestros familiares una declaratoria de la organización Amnistía Internacional que es verdaderamente importante no por tardía, a cabo de 12 años de encarcelamiento deja de ser útil y tenemos que reconocerlo ellos esperaron a que el caso estuviera cerrado en las Cortes para hacer su dictamen y pidieron del gobierno de los Estados Unidos que diera solución inmediata a este caso plagado de irregularidades que ellos han venido siguiendo primero desde el punto de vista humanitario cuando hicieron en varias ocasiones, creo que en dos ocasiones remitieron cartas al gobierno del presidente Bush pidiendo las visas para Olga y para Adriana y el respeto al derecho de visita de estos hombres ahora ya han hecho una declaración a favor de que se haga justicia con ellos y que se haga la libertad demandan la libertad de ellos expresamente Bueno, de ellos te puedo decir que están bien el optimismo y la confianza en la libertad más pronto que tarde es lo que los inspira a ellos el saberse conocedores de la verdad de que no hicieron ningún daño de que son inocentes los mantienen a ellos con una firmeza y una interesa envidiable a pesar de estar en prisiones peligrosas hasta hace poco tiempo tres de ellos estuvieron en prisiones de máxima seguridad todavía nuestro hermano Gerardo se mantiene en una prisión de máxima seguridad los demás están en prisiones de media hora que no por ser de media dejan de ser también peligrosas pero es otras las condiciones así que desde ese punto de vista están bien su espíritu fuerte en alto estas expresiones de amor y de solidaridad como las que se han visto en este sexto coloquio internacional por la libertad de los cinco y contra el terrorismo son una fuente importante de energía y de fuerza para ellos para continuar con su actitud y esperar el día de la victoria del fin del fin ¡Gracias!